Lo hará de Inavá. Las buenas de Luis de Gómbora, ande medio caliente y ríase la gente. Y rí, y cari, y ríase la gente. Como andoraba la vacilla del príncipe mil cuidados, como vindo a las dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más amado fría que en el asador pendiente. Y rí, y rí, y cari, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de Blancañe y Belenero, venga yo lleno el brasero de bellotas y castrañas. Y que en las dulces patrañas del rey que rabió me cuenten. Y rí, y rí, y cari, y ríase la gente. Busquen viviendo a la buena en el mercado de nuevos soles. Y rí, y rí, y cari, y ríase la gente. Y rí, y cari, 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 cari, y cari, 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 cari